Máquistrales de la Guailía Wilfredo Paredes Vinga Clemente Naveda Justinsa Luis Paúl Prado Hurtado José Antonio Cancho Peña Maestros con categoría Para el Perú y el mundo España Peñas, Bolivia Peñas Báile a Chesta, Taquillo Chacú España Peñas, Italia Peñas Báile a Chesta, Tu Suyo Chacú Más que Caipipas, Más que Guapipas Jantaban vino con su bailía Más que Caipipas, Más que Guapipas Abur y meñó con su bailía Toda la vida hasta la muerte Y así nos vamos a España Para los mayordomos del 2022 Jesús Rojas Díaz Ven, mamacero serrano Más que Caipipas, Más que Guapipas Abur y meñó con su bailía Más que Guapipas, Más que Guapipas Abur y meñó con su bailía Siempre bien macho Andado en vino Siempre valientes Con coraje Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Cuidadito Vamos por el progreso y desarrollo De nuestra provincia de Antabamba Doctor Roberto Guamaní Meneses Y por Zabaino Ingeniero Roger Roque Sanas Delgado Y así cantamos Eso Baila, baila, baila Goza, goza, goza Los canales De Antabamba Carucha España Carucha Italia Andaban bien Tanque y Conamba Carucha Uromba Carucha España Andaban bien Tu soy Conamba Más que Caipipas Más que Guapipas Cantaban vino Con su bailía Más que Caipipas Más que Guapipas Abur y meñó Con su bailía Toda la vida Hasta la muerte Más que Guapipas Más que Guapipas ¡Suscríbete al canal! ¡Eso sí! Así bailamos con las calles de Antabamba ¡Qué bonito! Y llegamos a Purima ¡Cusco! ¡Chumpi Vilcas! ¡Contabamba! En la costa, sierra y selva ¡Un solo corazón!